que está inmerso en los últimos lugares. Sí, buenas noches a todos. Sí, yo siento que llega muy rápido el gol de la U entre los 10 primeros minutos. Nos costó entrar al partido 15, 20 minutos, pero creo que después empezamos a competir mejor, empezamos a nivelar el partido. En el segundo tiempo nos sentimos mucho más cómodos con la pelota. Sí, con poca profundidad, pero creo que se niveló el partido. ¿Qué falta para salir de los últimos lugares? Bueno, tú has llegado hace poco, pero ¿qué piensas? ¿Cuál es tu diagnóstico para mejorar y salir de esas posiciones? Mucho entrenamiento, ¿no? Mucho entrenamiento. Nosotros hemos llegado el miércoles, tuvimos un partido viernes, tuvimos un partido lunes y después hemos jugado sábado, ¿no? Hemos tenido cinco entrenamientos efectivos, digamos, donde hemos pedido meter alguna cosa. Lo demás ha sido descanso y recuperación. Siento que ahora vamos a tener 20 días que lo vamos a necesitar mucho, vamos a tratar de sacarle el máximo provecho para que los chicos continúen en la mejora y empezar este torneo, este mini torneo, desde esa fecha hacia el final, ¿no? Gracias.